La vida no ha sido fácil para los venezolanos en los tres meses que llevan las protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Días cerradas, estudiantes sin clases, comercios vacíos y ladrones que aprovechan el caos marcan el día a día. Esta carnicería de San Cristóbal en el oeste del país fue saqueada el 16 de mayo. Su dueño debió vender su camioneta y despedir a la mitad de los empleados para mantenerse a flote. Seguir trabajando hasta que no se puede más y seguir cumpliendo con los compromisos que tenemos con los bancos y nuestros proveedores que son los principales aliados comerciales que tenemos nosotros. En Altamira, el sector acomodado de Caracas, los comercios sufren las constantes manifestaciones y disturbios. El efecto es que los clientes no llegan al negocio porque hay protestas, hay guarimbas, hay trancas, hay un poco de todo. La situación es explosiva. El transporte también escasea y las clases muchas veces se suspenden. Yo debería tener 10 clases presenciales a la semana este trimestre y termino teniendo como 3 o 4. Los niños tampoco la tienen fácil. Muchos han dejado de ir a la escuela durante semanas por los disturbios. La gente que vivía cerca de los colegios nos avisaba. Hay tanquetas, no hay tanquetas, están cerrando las calles. Entonces, sobre eso decidimos si los llevamos o no. Según el Observatorio de Conflictividad Social, desde el 1 de abril ha habido unas 2.700 manifestaciones en todo el país.